El primer equipo viene, Liz y Chocolop, que por cierto son los campeones de este juego. Gracias amigos, ya saben de lo que se trata y si no se los explico súper rápido. Yo soy ayudante profesional. Muchas gracias amigo, ayudante profesional. Chocolop, Chocolop. Cuando digamos 3, 2, 1, salen corriendo Liz y Chocolop, revienten en el banco, se van corriendo y se dejan caer en el sillón. Se van corriendo y tienen que reventar con el pecho y después tienen que elevar un globo para agarrarlo sin usar las manos. Y por último, reventarlo en este sillón, perdón, en este colchón que me traje desde mi casa. La mujer va arriba del hombre, el que haga menos tiempo es el ganador. Venga Navy, estamos listos. Sexy, sexy Navy, sexy. Y el tomarreto inicia en 3, 2, 1, tomarreto. Vamos a ver cuánto pueden hacer. Aquí está Chocolop, vamos a ver, no se puede reventar. Reviéntelo bien, reviéntelo bien, no se ha reventado, reviéntelo bien, no se ha reventado, no se ha reventado. Ponte en posición, ponte en posición, Chocolop, ahí va, ahí va. No se reventó. Tiempo libre, vamos a jugar. Siguiente. Siguiente, pase. Se pone abajo en Chocolop. No se revienta. Vamos a ver la siguiente oportunidad. No se puede reventar. Vamos de regreso. Otra vez. Acúmólo bien, Chocolop. Los campeones están tardando más de lo que pensamos. Otra vez, otra oportunidad, Liz. Estos globos son para profesionales. No se ha podido reventar. ¿Qué está pasando? Vamos de regreso. Tiempo, muy bien, seguimos jugando. Vamos con el pecho, vamos con el pecho. Tiene Liz y se lo pierde hecho. Sin tocarlo, sin tocarlo con los brazos. Vamos, así, muy bien, lo abrazamos. Y vamos a detener el glómetro cuando se revienta. No, no, otra vez, otra vez, otra vez. Seguimos jugando. Tiene que haber roto el globo. Aquí va Liz, con más vuelo. Con más vuelo. Tiempo. 55 segundos. Estos globos no se revientan. Estos globos son de profesionales.